Tiene Cuba en los juristas un baluarte de la nación, profesionales cuyo accionar ético y comprometido representa el Estado en la administración de justicia. En ello mucho aporta Granma. Este territorio oriental por más de 10 años consecutivos ostenta la condición de provincia más destacada a nivel nacional. El apego a la constitución cubana en medio de la pandemia de cara al enfrentamiento a la corrupción e ilegalidades que impidan el avance del país marca el actuar de los abogados granmenses. Siguen realizando sus labores en defensa de los ciudadanos que están vinculados de una manera u otra a los procesos penales en los momentos actuales. Y sin duda también llevamos a cabo el proceso legislativo a partir de la promulgación de la constitución de la república en el 2019 porque es un proceso que no se ha detenido. A ello se suma el trabajo científico a tono con la Casa de Altos Estudios, el empeño constante por la calidad de los servicios al pueblo y la alta profesionalidad de jueces, fiscales y abogados en procesos penales. En tanto la juventud que integra el sector jurídico en Granma se distingue por la entrega sin límites a sus funciones. El jurista de estos tiempos tiene que estar arraigado a la defensa sin duda de nuestra revolución, de nuestra Cuba. Representamos las garantías de los ciudadanos y bueno eso es una gran satisfacción porque el pueblo agradece. Hoy un escenario fundamental son las redes sociales y creo que en este momento en que nos encontramos quedándonos en nuestra casa, cumpliendo con las medidas epidemiológicas, lo mejor que podemos hacer y el reto mayor que tenemos es enseñar lo que es Cuba bella, lo que es Cuba revolucionaria, que no es siempre lo que se muestra a otras partes del mundo. Este 8 de junio cumple la Unión Nacional de Juristas su aniversario 43, un día marcado por la historia. Hace 155 años atrás, Ignacio Agramonte defendió su título de licenciado en Derecho Civil y Canónico, un día de agasajo que ellos celebran defendiendo la nación. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.